Vamos a continuar con las que ya hemos empezado años anteriores, pero este programa de jornadas de adopción se va a desarrollar durante todo el año, los últimos viernes de cada mes. Se van a realizar el Refugio Canino, calle 44, entre 3 y 5, y de 10 a 16 horas. Este viernes, si no llueve, si llueve no, se suspenden, pero si no, el refugio va a estar abierto para todas aquellas personas que quieran conocer las condiciones en que están los animales, para un poco invitarlos a reflexionar, porque en realidad esos animales están ahí porque han tenido un dueño irresponsable, y poder generar un poco en los habitantes de la comunidad la conciencia de una adopción y tenencia responsable. Se va a hacer de 10 a 16 horas del horario corrido, van a participar también a estudiantes y personal, diríamos, de las personas que pertenecen a las facultades de ciencias veterinarias, haciendo desparasitación. Y bueno, está invitada la comunidad en general y los menores tienen que ir acompañados por un adulto también para poder ingresar al refugio, ¿no es cierto? Va a haber un veterinario, le va a informar y le va a dar un acta de adopción, el acta, es decir, va a tener que firmar un acta de adopción donde, bueno, se responsabiliza, porque no solamente la adopción responsable, sino la tenencia responsable. Con respecto a la adopción responsable, es decir, antes de ir tengan bien claro una serie de aspectos, a lo mejor no puedo olvidar de alguno, pero el primero es por qué quiero adoptar, ¿no? Para tenerlo atado o detrás en un patio donde no esté en contacto con la gente, ¿no? Para eso que se compre peluche, como yo digo. ¿Por qué quiero adoptar? Si están de acuerdo todas las personas que están en la casa, si les voy a poder brindar la atención que necesitan. Y después, otra de las cosas, si uno ya tiene un animal y es un macho, generalmente es mejor llevar una hembra, porque a veces, ¿qué pasa? El animal que está antes en la casa, le trae un animal nuevo, puede tener celos. Y hay que esperar un poco hasta que el animal se adapte. Generalmente se han adaptado todos. Muchas personas piensan que esos animales no se van a adaptar más, o que están enfermos, o que son feos, y nada que ver. Siempre, si alguien quiere adoptar, no solamente los viernes, puede venir acá también, la calle 10, esquina 1, siempre hay gente, o ir directamente al refugio, pero cuando está el veterinario, que es aquel que le va a poder informar el animal que está en condiciones de darse, ¿no? Eso es importante. Y que vamos a hacer todos los últimos viernes de cada mes las mismas jornadas. No, 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 no